Música Bienvenidos fans de Reviagames, soy Leviator y estamos aquí en Broforce Un episodio más, continuamos donde lo dejamos En el episodio anterior nos cargamos una caja voladora que también nos llevó media hora de destrucción masiva Así que continuamos en esta zona morada, no sé por qué, no sé qué representa De hecho creo que este nivel ya lo hicimos, aquí abajo, no hemos ido nunca Bueno, están ocultos en la hierba Nos quedarán pocos desbloqueos para el siguiente Verás Verás lo que hace Satanás Aquí hay gente colgada Tiene un esqueletillo Vale, vale, vale Obviamente Ah, qué buenos son Ya está Uy, 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 uy Vale Nivel cidio de mierda 24 rescates hasta el siguiente block 24 Son un montón El tío este Los cohetillos Está muerta la gente Vale, Blade ¿Qué está pasando? Están muertos Está todo destruido ya What? ¿En serio? ¿Habéis visto que la he empujado y ha prendido fuego? Me he caído Eh, hola ¿Hola? Están todos muertos ¿Por qué? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? 3, 2, 1 ¡Vamos! Pero, Blade Muy bien El anterior ha sido muy raro Estaban todos muertos ya Directamente No he tenido que hacer nada Como molas Como molas Dredo Estos son niveles como muy dejo ¡Uh! ¡Que son aliens! ¡Que son aliens! Vaya Pues si no fuera poco con los vietnamitas Ahora hay aliens Pero, pero... ¿Aliens? ¡Uh! Con sangre verde O sea, que ahora es una guerra a tres bandas ¿Estamos yo? Los vietnamitas y los aliens ¿Por eso lo de Ripley? No sé, que solo hagan esto por Ripley Pues hay aliens ¿Aliens, tío? No entiendo No entiendo ¿Por qué hay aliens? ¡Que guay! Es como un... Esto no estaba en los originales Esto es como un... Añadido de lo que han... Todo lo que han añadido... De todo lo que han añadido después Bueno, como están alfa Estos para dónde deben ir basuras Pueden hacer lo que quieran ¿Este quién era? Ya, que tengo tantos personajes Ni me acuerdo Ah, este era lanzal... Este recuerdo que ni lo usé No llegué a usarlo ¡Venga! ¡Para la patada! No es Chuck Norris, ¿no? ¡Ey, aliens! ¿Nos podemos unir fuerzas con los... Los vietnamitas? Bueno, el juego... La misión es más importante que todo ¡Mira, Ripley! ¡Mira, Ripley, aliens! ¡Aliens! ¡Jope! Se los carga pronto, ¿eh? No se andan con... Chiquiteces ¡Mira de eso! ¿Lo dejas tuneado en mi disparo? No me digan más Se va a adherir a uno Y lo va a hacer... Alien Son aliens, ¿eh? Tal cual Madre mía Mecánica de aliens ¡Oh, que se cae la piedra! La he visto, no sé cómo Ahí he petado ¡Ay, que vienen! Los aliens dan lag, ¿eh? ¡Oh, los te matan de un todo! O sea... Te tocan y están muertos, ¿eh? Espera, 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 espera Ya está Ya está, ya está ¡Ah, Rhea! Lo que no sé si los aliens es solo para este nivel o para... O para el resto del juego O es solo... No sé, 5 o 6 niveles Mula Está guapo Son difíciles, pero está guapo Es que vienen Suena el arma La he apagado, se supone Lo que hace ¡Ah, llama a gente! Vale, 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 vale Mola, 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 mola Está guay, está guay ¡Uf, esa bala! Toma ¡Uf! Espérate No son huevos, ¿verdad? Son huevos ¡Arrea! 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 Son arañitas Son aliens Tal cual, ¿eh? Alien también fue una película así que... muy americana entonces voy a hacer solo a Ripley pues también pusieron toda la... No sé, a la gente le gustaría ver a Chuck Norris luchando contra aliens Sería una idea que... No sé, a alguien le apetecería verlo Eso no lo han tirado ellos, ¿verdad? Un Predator, no me digan más Estaría guay que apareciera un Predator Espera, un Lock más El Señor del Tiempo No es tarda y todo el helicóptero en venir ¡Madre mía, los Alien! 14 rescates me quedan 14 rescates restantes para el siguiente Un Lock Vale, Neo Toda tu vida la has estado entrenando para esto Bueno, Neo lo matan Neo, ¿los melee contra los Alien? ¿No? ¡Rápido! ¡Restruid los huevos! ¡No vienen mis amigos! ¡Vienen los malos! ¡Ah, me he cargado! ¡Bien! ¡Me he cargado la antena! Siempre es un detalle de pureza cargarse la antena ¡Azid Crawler! ¿Real? ¡Ah, que es Blade! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, me ha comido! ¡Ah! 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 ¡Te hace esqueleto! ¡Te derrite y te convierte en esqueleto! ¿Qué dices, Ronco? ¡Esto es súper difícil! ¡Ese bicho es muy difícil, eh! ¡Mira eso! ¡Ah, bueno! No tenía tanta vida Ha muerto rápido Hay más, ¿verdad? No es boss No es un boss Es un semi-boss Ah, bueno, sí, siquiera boss Vale O sea, no era ¡Madre mía! El alien gigante ese Ya está, ¿no? Solo hay uno de esos ¡Ah, no! Se corrompen las áreas ¡Hala! ¡Bingo! Bueno, es que ya llevamos un cuartito de hora Este... Eggplant Ultravioleta ¡Madre mía! Ahora se corrompe todo Vale, pues lo dejamos por aquí Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.